Hemos comenzado, en realidad ya desde el año pasado, con la idea de modernizar nuestros sistemas administrativos, contables y financieros. Tenemos un sistema que ya lleva 31 años, el sistema se desarrolló aquí en la Universidad de Río Cuarto por programadores de aquí de la universidad y a lo largo del tiempo nos ha sido útil, pero a partir de ya hace unos 24 años que el sistema interuniversitario, que es el CIU, lleva adelante distintos tipos de software que los diseña exclusivamente para las universidades nacionales. Nuestro sistema CPEFCO actual ha sido el antecesor de este nuevo sistema PILAG. Así que creemos oportuno en esta oportunidad empezar a hacer la transformación del sistema administrativo, lo cual a partir del 1 de enero del 25 vamos a empezar a ejecutarlo. ¿Qué cambios implica este nuevo sistema? ¿Cómo se realizará la migración? Bueno, el proceso de la migración lo que hemos hecho es, hemos nombrado un equipo de trabajo, entre los que se encuentra el personal de la Unidad de Tecnología y la Información, la UTI de nuestra universidad, personal de la secretaría y trabajadores de la universidad que son usuarios del sistema. Lo que vamos a hacer es un proceso de migración y vamos a hacer también una revisión de los circuitos administrativos que PILAG nos permite. Esto nos va a permitir poder revisar si esos procesos son lo suficientemente eficientes y tenemos que ajustar algunos permisos perfiles, configuraciones del nuevo sistema, para que podamos tener mayor velocidad y eficiencia en nuestra administración. ¿Se va a realizar alguna capacitación para los trabajadores? Sí, estamos trabajando en el plan del proceso de migración desde el 1 de noviembre, vamos a estar en noviembre y diciembre haciendo los procesos de prueba e implementación y los procesos de capacitación. El ciclo completo para la implementación y puesta en funcionamiento va a estar en el 1 de noviembre hasta abril del 2025. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!